Buenas tardes a todas y a todas. El trabajo que voy a presentar tiene por título Corrección de la disparidad de género en el acceso al trasplante hepático. Actualmente existe un desequilibrio entre hombres y mujeres en el acceso al trasplante hepático. Concretamente, como se muestra en la figura, a idéntica función renal, las mujeres reciben una menor prioridad para el trasplante hepático, lo que se ha traducido en que la probabilidad de mortalidad o exclusión de la lista de espera por parte de las mujeres es un 30% mayor en las mujeres que en los hombres. Esto es debido a que el modelo que se utiliza actualmente para priorizar la lista de espera es el modelo MEL-sodio. Y ese modelo, una de las variables que intervienen en su ecuación es la creatinina sérica. Y esta variable, la creatinina sérica, no refleja con precisión la verdadera función renal de las mujeres, provocando que se le asigne una menor prioridad y entonces tengan menos acceso al trasplante hepático. De hecho, en un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, indica que un acceso equitativo al trasplante podría haber evitado el fallecimiento de hasta 100 mujeres en Estados Unidos en la última década. Por ello, el desarrollo de un nuevo modelo de priorización de la lista de espera trasplante hepático podría enmendar esta, digamos, disparidad de género en el acceso al trasplante hepático. Para el desarrollo de este nuevo modelo se han utilizado datos de aproximadamente 10.000 pacientes en lista de espera del Reino Unido y de Australia. Y estos datos se han dividido en tres cohortes. Una cohorte o conjunto de datos. Una cohorte de entrenamiento para construir, desarrollar el modelo y una cohorte de validación interna y otra externa para comprobar que los resultados que se obtienen, tanto de forma interna en el Reino Unido y de forma externa en Australia, son resultados, digamos, consistentes y robustos. Para construir este nuevo modelo se ha utilizado una técnica estadística denominada regresión de COTS, en la cual se utilizan cuatro variables. Tres de esas variables son las que inicialmente están en la ecuación del mel sodio, como son la bilirubina, el INR y el sodio. Y la creatinina, que es la que está provocando esta disparidad porque no refleja la verdadera función renal de la mujer, se ha sustituido por una variable que se denomina RCHGFR, que viene de Royal Free Hospital Clomerular Filtration Ray, que en inglés no se me da muy bien, pero viene de esas siglas porque fue desarrollada en el Reino Unido. Esa variable se ha utilizado para reemplazar la creatinina sérica, que sí, esta variable es más precisa de la función renal. ¿Vale? Entonces, como resultado, se ha obtenido un nuevo modelo que se ha denominado GEMA, que es Gender Equity Model for Liber Allocation, que traducido al castellano es modelo de equidad de género para la asignación de hígado, y los resultados que se han obtenido en las distintas cohortes de validación interna, externa y entrenamiento, y además luego en el subgrupo de mujeres, los resultados que se muestran aquí en esta tabla se han contrastado con los dos modelos de referencia, que es el mel sodio y el MES 3.0, y la métrica que se ha utilizado es el índice de concordancia de Harrell, es decir, esta métrica cuanto más mejor, cuanto más cercano a uno, mejor. Y esta métrica, bueno, es la que se utiliza para, digamos, contrastar el rendimiento en los modelos de regresión de COS, que es el que se ha utilizado. Como se puede comprobar, en todas las cohortes analizadas y su grupo de mujeres, el nuevo modelo desarrollado obtiene una mejor predicción de la mortalidad o exclusión de la lista de espera. En la figura de la izquierda se muestra el beneficio de reclasificación, es decir, cómo las mujeres o los pacientes son repriorizados con este nuevo modelo frente al modelo mel sodio que actualmente está en vigor. Los resultados indican que las mujeres reciben una mayor repriorización a la hora de, digamos, posicionarlos en la lista de espera. Estos modelos asignan un valor entre 6 y 40 a los pacientes. Cuanto más cercano a 6, quiere decir que el paciente está menos grave. Gracias. Cuanto más cercano a 40, el paciente está más grave. Entonces, en esta figura se muestra cómo los pacientes son repriorizados con el nuevo modelo y el mel sodio. Y los resultados indican que las mujeres reciben una mayor priorización. De esta forma, enmendando la disparidad de género en hacerse el trasplante hepático. Por ello, podemos concluir diciendo que el nuevo modelo desarrollado, el modelo G más sodio, no solo obtiene una mejor predicción de la mortalidad o exclusión de la lista de espera, sino que esa predicción es aún más pronunciada en las mejores y, por consiguiente, le asigna una mayor priorización, no en detrimento de los hombres. Digamos que equipara esa prioridad tanto hombres como mujeres. Por eso, esa mayor priorización, porque actualmente la prioridad que reciben es inferior. Y, como línea de futuro trabajo, estamos trabajando en el desarrollo de modelos utilizando técnicas de inteligencia artificial y que estos modelos, como ha dicho hace unos minutos o horas, sean modelos interpretables, explicables y que se pueda, digamos, interpretar cuál es la interacción que el modelo ha aprendido en su aprendizaje para saber cómo esas variables intervienen y por qué el modelo llega a unas conclusiones y a unos resultados concretos. Muchas gracias por vuestra atención.